Vamos, no me pere el dore, me ha llegado al ruido. También vuelta la pegada. Lleva cinco bolas y nada, aguántenle, vamos. Ahora sí costa la pegada. Ahora sí costa. Ahora sí es carrera. Bueno, me van a llegar a la bola. Vamos, 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 vamos. Dale, 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 vuelta ahí. Vente, vente, vente. Vente. ¡Gracias!